A los millennials, es decir, a quienes cumplieron 7 años en el 2000, no les gusta el matrimonio, pero sí la independencia, lo que indican los indicadores. Una encuesta de Nielsen Latinoamérica reveló que el 20% de los millennials quiere vivir fuera de la ciudad, el 32% considera prioritario comprar casa propia, el 19% quiere casarse y el 11% tiene como meta tener hijos, esto indica que dos de cada tres jóvenes tiene planes para vivir solo y lejos, esto es lo que indican los indicadores.